Gracias a Dios son muchos y aparte los vemos el día a día en el club, que fue uno de los principales objetivos nuestros de que todos los hinchas o sabaleros se sientan identificados y que de alguna u otra forma sigan en el club o aquellos que están un poquito más alejados que vuelvan al club a colaborar, así sea a aportar críticas, que para nosotros también es fundamental, siempre que sea bien fundamental. Y que sean para crecer a nosotros, bienvenido siempre sea. ¿Y se está logrando ese acercamiento? Sí, 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 hay mucha gente que se ha vuelto al club, bueno en la misma comisión directiva hay gente que por equis motivos, tiempo y demás, familia, está un poquito más alejada y que hoy está integrando la comisión directiva y son gente que siempre estuvieron, que hicieron una pausa y que volvieron a estar y hoy colaborando con el club. Charlábamos fuera del micrófono que están festejando este aniversario con obras, porque están construyendo, remodelando, ampliándose, significa una institución absolutamente viva. Sí, eso es lo importante, sacaste la palabra, eso es la cuestión, mantener a la institución con movimiento que significa vida. Sí, hay un par de obras que alguna la ha comenzado en la comisión directiva anterior, con Víctor a la cabeza, como fue el tema del playón por la entrada calle Tomás Lugar y al lado del Zoom y posterior parrillero, que lo terminamos con mano de obra propia y que ya lo han utilizado. Después del año pasado, con Daniel, con el vice, arrancamos un proyecto bastante ambicioso como es los vestuarios y el acercamiento en las canchas auxiliares, que con un aporte del senador Pirola hicimos el acercamiento total por la parte este, 200 metros lineales. Y que, bueno, la semana pasada volvimos a encarar en la segunda etapa de la obra de los vestuarios, que el mismo llegará más o menos hasta el encadenado y que calcula que en cuatro semanas más esa parte estará terminada. Después vendrán las otras etapas que, bueno, que veremos a ver cómo lo podemos encarar. Entonces se obtienen recursos para seguir avanzando. Sí, más que todo es eso. Gracias a Dios, con la nueva comisión hemos generado recursos directamente que es destinado para los vestuarios, como fue la última retro que hicimos en el boliche. Que, bueno, que obviamente todo lo recaudado va para esa parte, para terminar los vestuarios lo antes posible y terminar de encarar ese proyecto que teníamos con algún torneo importante a nivel infantil, que es lo que le estaba faltando también al club. Bien, bien. Nuevos parrilleros cercando las canchas auxiliares, construyendo vestuarios y también modificando la secretaría a corto plazo. Sí, sí, sí. Nosotros queríamos, ojalá que estén antes del 25, que es la cena aniversario. Pero bueno, por ahí por tiempo vamos a ver si lo logramos terminar. Pero sí, fue una idea de hace mucho tiempo. También fueron reclamos de la gente que por ahí no era cómodo el acceso a la secretaría. Entonces lo que decidimos es bajarla a donde inicialmente estaba la secretaría. Hicimos una, estamos haciendo una remodelación para que quede acorde. Y bueno, y tener un espacio más para poder utilizarlo como tal vez alguna actividad más. O en ocasiones especiales, como pasa este fin de semana, que se alberga gente o clubes al club por diferentes torneos que hay en la región o en la ciudad. Claro. ¿Ese espacio de planta baja está ocioso hoy? Sí, hoy está ocioso, no se está utilizando para nada. Hace poquito estaba la oficina de volei, que hace un tiempito se mudó en la sala que está al lado del gimnasio. Entonces quedó totalmente ocioso. Donde ahí se va a hacer la gerencia y al lado va a estar la secretaría. Bien, bien. Y contame algo de la cena que van a tener el 25. El 25 hacemos la cena aniversal, justamente festejando el día, lo que hoy se conmemora, que son los 92 años de la institución. Que como eslogan pusimos camino a los 100 porque se ha armado, o se está armando mejor dicho, un trabajo muy minucioso. Y que va a llevar tiempo, por eso que lo arrancamos ya de ahora, 8 años antes. Que se llama Camino a los 100 y que bueno, eso lo está haciendo la encargada de prensa del club. Pero sí, volviendo al 25, el 25 se festeja el cumpleaños número 92 del club. Que en este caso se ha trasladado al 25 por equimotivo, por disponibilidad tanto en el club, porque hay muchos eventos durante el mes. Y bueno, por eventos externos al club, para no chocar y que nadie se vea afectado, lo colocamos en el 25. Así que bueno, aprovecho el medio para invitar, primero desearle un feliz cumpleaños a toda la masa sabalera. Y invitarlos para el 25 de agosto que se acerquen y que festejemos el cumpleaños número 92 del club. Estoy buscando aquí el menú para la oportunidad, realmente es exquisito. Tienen una tabla de campo, carne al horno con papas, postre helado, un trasnoche con pizzas. Así que es amplia la gastronomía. Es variado, es variado. Y un poco también para que los socios vean cómo está el servicio gastronómico, que se está tratando de perfeccionar día a día. Bueno, los parrilleros fue el objetivo, fue ese, un poco de comodidad para los que trabajan. Y aparte, bueno, las subcomisiones cuando hacen su propio beneficio también. Se ha hecho una especie de, bueno, se le ha dado cursos a la gente de gastronomía, para hacer un poquito más eficiente el servicio. Hay muchas cosas para aprender y mejorar. Y ese es el camino que queremos seguir, no solamente con la parte de gastronomía, sino con todas las actividades que lleva a cabo el club. Bien, ¿se pueden reservar tarjetas hasta un día antes? Días antes, sí, sí, dos o tres días antes ya es suficiente. Se pueden acercar a la secretaría o a cualquier miembro de la comisión o subcomisiones que están en el club y con eso ya es suficiente. Bien, ¿dónde deben llamar? 420-172. 172, sí. 172, bueno, como dije antes, cualquier miembro de la comisión que siempre somos mucho y estamos todo el día en la calle, así que no haría problema para hacer la reserva. Bueno.